¡Hola! ¿Cómo están Andrés? Espero que estén bastante bien Les traigo lo que estoy diciendo al Tuman Items Así como lo escuchan si eres, es una aplicación O sea, se puede decir que es que es un poco rarita O sea, simplemente en la descripción del video Les dejaré lo que estoy diciendo al link de descarga De este pequeño complemento, el cual pues tú vas a Descargar y te va a Lo vas a abrir ya que lo instales y todo eso Ya lo vas a abrir y va a ser como una aplicación Simplemente lo abres, te va a aparecer que Si quieres tener este icono flotante, tú lo activas Y todo eso, o sea, tiene una interfaz, es como una Aplicación y ya que lo inicies va a decir Desea iniciar y todo eso, le das ok Y si te va a iniciar el Minecraft Pocket Edition al igual que También te optimiza el Minecraft que está bastante bien Y pues nos va a poner este icono flotante Como pueden ver, en este icono podemos hacer Bastantes cosas, las mismas que podemos hacer en el Tuman Items, hacer de día y de noche, cambiarte De survival a creativo, ponerte Lo que me hicieron niveles de experiencia, si estás en Supervivencia, como pueden ver ahí me pongo los niveles Y pues está bastante bien para encantar algo rápido La verdad que está muy genial, aparte de que Pues para la gente que crea mapas y todo eso les viene Perfecto, y bueno, también te puedes Poner invisible Sprintear para que corras mucho más rápido Que lo normal, como pueden ver, o sea, está super bien Puedes hacer bastantes cositas Como les digo, puedes agregarte Items, como pueden ver aquí los nuevos Items de la 0.12, aquí Los items anteriores, perdón, ahí abro la Interfaz de mi tablet, ahí como pueden ver Hay bastantes cositas que la verdad está muy, pero muy Épico, y bueno, pues la interfaz Me gusta más que la que teníamos anteriormente Como pueden ver, podemos hacer puntos y Teletransportarnos y todo eso, la verdad que está muy Genial, al igual que también puedes hacerte Screenshot y todo eso, o sea, está Muy, pero muy épico, y por eso señores En la descripción del video les dejaré lo que ven Siendo el link de descarga de esta PK, simplemente la descargan y va a ser Como una aplicación, ahí pues les va a decir que si deseas Ejecutarla y pues se te va a abrir el Minecraft y vas a tener esta cosita Flotante, o sea, está super épico Y bueno señores, vamos a ver si podemos llegar a 500 likes Yo sé que sí podemos señores, y bueno pues Eso sería todo, espero que les haya gustado, ya saben apoyar el video Con un like, no les cuesta nada, me apoyan muchísimo, yo me despido Androids, se me cuidan, hasta la próxima Nos vemos